Hola de nuevo, una receta más en mi pequeña gran cocina. Hoy os traemos otra quiche, una quiche de espinacas con queso de cabra y tomate seco. Como visteis en la última receta, la quiche es muy fácil de hacer. Solo hay que cambiar los ingredientes y tendremos resultados muy variados y muy ricos. Esperemos que os guste. Vamos a por la receta. Los ingredientes para la quiche de hoy son los siguientes. Una masa brisa. 450 gramos de espinacas, aquí ya están hervidas y escurridas. Utilizaremos 3 o 4 huevos. Un rulo de queso de cabra, utilizaremos lo que nos guste. Un puñado de queso rallado enmental. 200 mililitros de nata para cocinar. Un puñado de pasas. Y un puñado de tomates secos. Lo primero que vamos a hacer es poner en remojo las pasas y el tomate seco. Deberán estar como una media hora para que se imprende bien de agua. Basta con cubrirlas un poco y los tomates también. Si tenéis tomates en aceite también los podéis utilizar y entonces no hace falta poner en remojo el tomate. El siguiente paso es poner la masa en el molde. Tenemos un molde para quiche. Desenvolvemos la masa que podéis encontrar en cualquier supermercado, en la zona de refrigerados. Y entonces el mismo papel que lleva es papel para horno. Y lo único que tenemos que hacer es con las manos ir ajustando la masa. Como veis es muy sencillo. Una vez la tenemos bien ajustada al molde, tenemos que pasar a pinchar toda la masa. Para que esta cuando pongamos los ingredientes no suba. Y una vez hemos terminado de pinchar, ya tenemos la masa lista para rellenarla con nuestros ingredientes de hoy. Vamos a preparar el relleno de la quiche. Para ello tenemos todos los ingredientes menos el queso de rulo de cabra que lo pondremos al final. Hemos puesto las espinacas bien escurridas en un bol. Hemos escurrido después de la media hora en remojo las pasas y el tomate seco que lo hemos cortado en trocitos. Y entonces vamos a empezar a mezclar. Podemos empezar echando las pasas y los tomates. Echamos también el queso rallado. Vamos a mezclar un poquito antes de echar la nata y los huevos para que se mezcle todo bien. Muy bien. Echamos los huevos. De momento vamos a echar tres. Ya veremos si necesitamos un cuarto. Vamos a empezar a mover. Que se vaya deshaciendo. Y ahora vamos a echar la nata. Vamos a limpiar bien el vaso. Que no quede nada. Que no se puede desperdiciar nada. Echamos. Mezclamos todo bien. Yo creo que el cuarto huevo no va a hacer falta. En este momento vamos a echar un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Demomemos bien. Y lo vamos a pasar a la masa. Hemos acabado de mezclar todos los ingredientes. Bien mezclados. Y luego hemos pasado a cortar el queso rulo de cabra. En este caso nosotros hemos puesto nueve trocitos. Vamos a pasar el relleno a la masa. Lo vamos a extender bien. Como os digo hay que aprovechar toda la comida. Extendemos bien la masa. Dentro. Aquí la tenemos. Todo bien extendida. Y ahora vamos a poner encima los trocitos de queso. Los podéis disponer como queráis. Podéis poner más o menos trozos de queso. Y podéis poner también el queso de rulo de cabra del grande. Que no es tan pequeñito pero... Así. Y ahora vamos a llevar la quiche que ya está preparada al horno. Que hemos precalentado previamente a 200 grados. Lo vamos a meter más o menos a la mitad. Y lo vamos a dejar durante unos 35-40 minutos. Y aquí tenemos el resultado de esta quiche de espinacas con queso de cabra, con tomate seco y con pasas. Espero que la probéis y que os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.